Lo mismo, lo mismo que acaba de decir mi compañero. Yo la verdad, al principio tenía miedo, dije, ay, son todos los programas, muy cansado, pero después le vi lo positivo, dije, vamos a divertirnos, vamos a trabajar y vamos a conocer a mis compañeros. Entonces convives y es algo que no los conocías, pero bueno. Una pregunta, Manuel Padilla. Claro. ¿Qué me aconsejas en estos siete próximos días? Mira, te aconsejo que te diviertas, que sonrías mucho, que duermas bien, que comas bien, para que andes con toda la energía y con toda la fila. ¿Qué tipo de sonrías? ¿Sonrías? No, esa es una falsa. No, 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 esa es fingida, natural.